Música Música Los afalados a fuego, los afalados a fuego son monte de Itamia, son monte de Itamia Acrabao la luta en vía, ha reduido su lobo, ha reduido su lobo Din 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 Y si eras otra hora, dos tuvans arruinados, abasturandas y cadu, ha destruido una hora, un su norte con rigore, abatida nada mala, e arriba da un alamento de Garestea, los amfalados a fuego, son monte de Damiá, los amfalados a fuego, son monte de Damiá. Din 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 Insistiu, insistiu, insisti esta rivalaza, deserticas y caña, marcos a área de montaña, bote de ser respirada, e sal tez tez espantada, de Ida escusso, si corre, con todo gusto galore, parimos en Algería, parimos en Algería, los amfalados a fuego, son monte de Damiá, Acrabó una lucha vía, arredo y de su nuevo E por un paz en tindina, gaso, malas un que male Con unidad criminale, antruzado, sasardina Raza, bebida, maliña, sangrisina, semerado En barba y en barrigado, un raso sin baronía Los amfalados a fuego son Monterey Damiá Los amfalados a fuego son Monterey Damiá Los amfalados a fuego son Monterey Damiá Impunidosos valentes, sanaturas, un boquíndea Desde tu reduíndes, unidad que sepa dente Tus oscropos, tus colentes, que intentan velenar Los debimos isolar, que canes perisaía Los amfalados a fuego, los amfalados a fuego son Monterey Damiá Los debía condenar, abruxar lentamente Tu bra, su bra, por un ardente, finaza, así que estrujare En manera que probare, botar con su belluyóco En manera que su foco, la sensabilomanía La sensabilomanía, los amfalados a fuego son Monterey Damiá Los amfalados a fuego son Monterey Damiá Los amfalados a fuego son Monterey Damiá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!